Anda bien enojado, o anda malhumorado en general, o anda con alguna cosa que le está molestando, ¿verdad? Entonces como que no todos los días tenemos la voluntad de ceder, ¿verdad? Entonces lo bueno es entender eso, que no es en nuestras fuerzas, obviamente, porque en nuestras fuerzas no se puede. Y él dice, Dios da el querer como el poder. ¿Querer como el Señor? Es lo mismo que es como poder, que es la acción de poder lograr algo, ¿verdad? Entonces pienso cuando las iglesias, bueno, no es donde está Felsi ni la que yo voy, pero, por ejemplo, hay iglesias que no mencionan al Espíritu Santo, ¿quién sabe dónde ponen sus esperanzas? No, no, no son las personas, son las espíritas. Ajá, porque verdad, él es el que da la fuerza que nos hace ser. Sí, sí, sí.